Efectivamente, si hay algunas empresas que traen crecimiento, no solamente se han mantenido estables, sino que traen crecimiento donde de una manera importante están comprando terreno, están construyendo naves propias para hacer inversión y poder cumplir con sus clientes en cuanto al incremento de la demanda de producción que tienen de los productos que ellos trabajan. Ahorita estamos en el proceso de la indemnización de los trabajadores de Brenamex, donde ayer fueron alrededor de 100 trabajadores, hoy creo que va a ser otra cantidad, mañana otra cantidad y luego va a haber un tiempo de ahí para también se va a poder, se para por un tiempecito la terminación y luego otra vez se vuelve, va en forma paulatina conforme los programas que tiene la empresa con sus clientes independientemente de nosotros que estamos ahí vigilando. Y hay muchos trabajadores que el día de mañana, si hoy lo terminan, el día de mañana quieren seguir trabajando en la planta, lo pueden hacer. Los dueños del parque Piedras Negras, bueno, pues lo están vendiendo, eso no cambia las condiciones de los clientes o de las empresas que tienen, tendrán que respetar los contratos que tienen para con sus clientes.